Sí, nosotros la denuncia que recibimos es que a la persona esta, en un par de oportunidades, le había faltado algunas cosas de su propiedad, más específicamente del quincho, que también lo usa en forma de garage. Y bueno, a raíz de que era viendo todo ese asfaltante, colocó una cámara de seguridad, y a fines de diciembre pudo captar algunas imágenes, por lo cual él se acercó después a la comisaría a hacer la denuncia, y presentó la imagen de lo que había sucedido. Claro. ¿Esto ocurrió en el centro de la localidad de nuestra ciudad? Sí, se puede decir que sí, que próximo al centro. Claro. ¿Y qué se puede observar en las imágenes que presentó a modo de pruebas? Lo que se observa, porque yo tengo entendido que hay una fotografía que se ha viralizado, pero en la imagen en sí, se ve como que hay una persona que ingresa por una ventana, y al percibir que hay una cámara, con la misma campera se tapa. Claro. Recorre el interior del garage, aparentemente buscando algo, como se ve que no ha encontrado nada de interés, o tal vez el tema de la cámara lo hace desistir, y se retira del lugar. Claro. ¿Ustedes presumen que este mismo individuo sería el que ya le había robado en otra ocasión? Y uno puede presumir, no se puede estar 100% seguro, pero por ahí hay ciertas coincidencias que se hace presumir eso. Claro. Candelero, ¿cómo está caratulada la causa? La causa se caratula, sería dos partes, porque hay una parte donde hubo un hurto, donde a él le faltan cosas, y la última una tentativa. Claro. Por ahí a veces, como son dos hechos, en uno mismo, a veces nos lleva una carátula definida. Nosotros en sí muchas veces nos debemos orientar más o menos, y después la fiscal es la que pone por ahí una carátula definitiva. Claro. Es decir que el objetivo ahora es tratar de determinar quién es esta persona que intentó ingresar o que ya habría ingresado en otra ocasión. No se lo llega a distinguir, lo que usted me está diciendo claramente. Nosotros por ahí tratamos de manzarnos solamente con el rostro, sino con características físicas y todo. Entonces, bueno, se está tratando de ver esa parte, más que nada del video, como para poder tratar de orientarnos a determinar quién puede llegar a ser. Claro. Por lo pronto, no se pudo determinar quién es. Y se puede decir que está en tarea investigativa. ¿Si es la persona que ustedes creen que ya tiene antecedentes, comisario? Es que normalmente nosotros tenemos que tratar de no caer justamente en eso, de que porque una persona tenga antecedentes, empezar a seguirla y a sospecharla de todos los hechos. Pero nosotros normalmente lo que hacemos es buscar ciertas características, por ejemplo, en esta filmación y todas las personas que ya tienen antecedentes. Claro. Sería muy difícil por ahí relacionarlo con alguien que no tenga o que no hayamos trabajado con esa persona ante. Claro. Está bien. ¿Fue el único hecho, comisario, de los últimos días? Sí, por suerte sí. Tuvimos un fin de semana bastante tranquilo, que es cuando por ahí más atenciones tenemos que poner. Así que sí, fue lo único que ocurrió en lo que fue el delito contra la policía. Muy bien. Macau. Amén. Amén. Música Gracias por ver el video.